Hola, este video será corto y después de toda la tarde trabajando, ahora les mostraré el trabajito que hemos hecho con el carpintero, con los lavacabezas, ya otro día lo mostraré más al detalle, miren que maravilla, como sobresale, bascula y para adentro, que maravilla, esto no consigue hacer el empujoncito él, lo tengo que hacer yo, pero bueno, he conseguido bastante, a ver si este, lo hace cuando le saco poquito, pero bueno, es un mar menor, yo lo que quiero es acercar la silla y el lavacabezas, estoy muy contento, vale, hasta luego.